El director de la Autoridad de Fuego ha brindado un informe sobre estos allanamientos. Se procedió al allanamiento de dos lugares, en la calle Muchirí, entre calle Guarayo y Charagua, como también en la calle Guarayos, entre calle Muchirí y Padre Porres. Producto de ese operativo, se allanaron a sus dos domicilios y se encontraron 25 máquinas. Bajo la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito por particulares con afectación al Estado, serán puestos ante un juez cautelar tres varones y dos mujeres, que fueron aprendidos la noche de este lunes. La prueba es contundente, no era una sala de juegos clandestina que estaba operando de forma ilegal. Según la autoridad, en lo que va del año se han intervenido 105 casas de juegos, donde se han logrado secuestrar más de 600 máquinas. Pese a ello, las personas siguen apostando por esta actividad ilícita. Alrededor de 600, o sea, no tengo el dato preciso, pero se han decomisado artísimas máquinas. 105, 105 intervenciones se han realizado.